Me he cambiado la mano a un guard por alterarme esta puta clase de mierda compadre Encima es que no me ha dado ni cuenta que eres un puto don No, ya te jodes y juegas con la que te hayas puesto O te coges el que viene No en predeterminadas veces Yo me he cogido la predeterminada No en predeterminada No, 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 no. Se me ha liado uno Lo he metido en un cuadrado Y le he metido la trampa Madre, es que hay uno para ahí Que va con una Franco Haciendo pa, 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 pa Este, este ¿Qué Franco es ese, Wheatley? ¿Eh, Wheatley? ¿Qué Franco es ese? Hay un mosquito Ahí que va como una puta Con un fusil, compadre Pues ese fue a ley, compadre Porque lleva una ventaja enorme Vamos Madre, qué Me cago en los muertos del mosquito, tío Va, me ha matado Y ahí apuntando Madre, tío Y ahí El corte de gato ahí La hago en el marco aquí Ah, tío, qué suerte tiene el pringao ese Nos vemos en el trombone que te va a costar porque te peten el objetivo no no, no, paso paso voy a taparla realmente va no voy a meterte aquí es que el formate es una puta mierda tio ese huevo no me gusta eh venga me la mate hombre no 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 a ver si me te empate de recreo tío eso que coño es tío eso es una cosa que va a tener material infinito o infinito y nos vamos a poder matar entre nosotros también la han hecho así para que practiquemos entre nosotros claro yo soy bastante entretenido porque por ejemplo tú caes en una en las dos casas de abajo yo caigo en las dos casas de arriba y nos encontramos en medio pam 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 pum y me matas y vuelvo a salir eh y me matas y vuelvo a salir va a volver eso claro vuelves a salir otra vez y otra vez tanto esta divertido ese si va a ser el mejor modo que van a sacar y lo deberían de quitar sinceramente y lo deberían de quitar y lo deberían de quitar y lo deberían de quedar que pedo que tiene cosquillas por todos lados cosquillas 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 y me matas y la que p ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!